¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos de nuevo en Plants vs Zombies 2 Continuamos con la experiencia de Plants vs Zombies Y hoy, por si no lo habéis visto, hay una nueva planta que conseguís que es la hierba helada, ¿vale? Que yo poco a poco lo voy consiguiendo, más o menos, poquito a poquito, ¿vale? Se queda un poquito costoso, pero se puede bloquear en arena totalmente gratis Así que estoy en ello, ya voy consiguiendo poquito a poquito más cositas Porque la mando... voy al día con PVC La verdad es que le estoy dando bastante fuerte a Plants vs Zombies 2, ahora sí que sí Y por supuesto, mira, en la arena voy subiendo para conseguir esta plantita, ¿vale? Os voy a mostrar cómo voy en la arena, ya que lo juego fuera de cámara Pero si queréis algún día que traiga arena, me lo podéis decir que no hay ningún problema, ¿vale? Me quedan 25 días y voy por el 47, ¿vale? He ido subiendo muchísimo Ayer me vicié desde 0 hasta 47, ¿vale? Porque no me dio más tiempo en todo el día Y porque no tenía más bracitos, chicos, de estos, pero voy muy bien, ¿vale? Voy el primero con 47, tengo por ahí guantaletes Y los voy a seguir consiguiendo a ver si los puedo llegar hasta el final, ¿vale? Quiero llegar y conseguir esa plantita que en verdad no nos falta tanto Si lo haces unas 60 partidas sin perder, creo que he perdido dos partidas Pero no está nada mal, ¿vale? Dentro de lo que cabe, en Plants vs Zombies 2 voy bastante bien Voy a ver si consigo completar todas las plantitas Y por cierto, no os lo he contado, pero para usar esto, ¿vale? Para lo que es arena Me he comprado O me compré con los diamantes Por eso tengo 100 menos A la señorita esta de Sabia, ¿vale? A la lanza Sabia Que me vino, me viene increíble para este nivel Para esa arena que está muy rota, ¿vale? El próximo que me voy a comprar, que me habéis recomendado muchísimo Es el lanzaguisante de fuego Que va a ser el siguiente Y otro más aparte que me habéis recomendado también Que bueno, está por ahí y lo iremos probando poco a poquito Así que hoy lo que vamos a hacer es Continuar con el modo Historia de Plants vs Zombies 2 Sé que está el modo Festivus aquí abajo también Que a lo mejor no vendría mal jugar el Festivus No digo yo que no, quedan 16 horitas A lo mejor, mira, hoy vamos a jugar Festivus, ¿vale? Por cambiar un poquito Y continuaremos con el modo Aventura después, ¿vale? Con tranquilidad en otro día Pero hoy vamos a jugar al evento que pone Prueba a Lanzasabias de edición especial en la fiesta de hoyo Justamente la que tengo casualmente Que tengas un Festivus pegajoso Consigue a Lanzasabias y quédatelo Ojito, ojito, ojito Eso me vendría muy bien Pero bueno Vamos a verlo en el día de hoy Aunque tenga ya Lanzasabias, no importa Vamos a seguir jugando Sobrevives a implantar en las colonias del modo Dave Y no dejes que los zombies pisen las flores De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo No voy a intentarlo Bueno, lo voy a intentar Pero voy a intentar que no pisen las estas Por eso el Lanzasabias es tan importante, ¿vale? Porque ralentiza a los demás Que lo está probando, lógicamente, muchísimo En la vida Y me echa un montonazo de partidas Y es muy útil Aunque parezca de no ¿Vale? Vale De momento voy a ir cascando estos por aquí A ver, a ver, a ver Creo que puedo poner otro aquí Y otro aquí, ¿vale? Perfecto Bien, 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 bien Voy a poner otro Porque creo que me va a hacer falta Si veo que me ataca Lo tomaremos con tranquilidad Pero los Lanzasabias son muy útiles Aunque parezca de no Yo lo he estado probando Y es que en verdad está rotísimo Para ralentizar zombies Viene increíblemente bien ¿Vale? Voy a poner por aquí esto Cuidado con Con estos Es que me preocupan Me preocupan bastante Voy a colocar otro Lanzasabias En verdad solo necesitas un Lanzasabias por línea ¿Vale? No necesitan nada más Lo digo por si alguno lo sabe Yo se lo voy comentando poco a poco Y así vais teniendo un poquito de idea De cómo funciona esto Vale, de momento vamos bien Uy, 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 uy Chicos Uy, 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 uy Que vienen más, ¿eh? Vienen más Y precisamente no vienen solos Que es lo peor Vienen con los barriles Y los barriles la verdad es que me preocupan un poco Voy a poner un poquito más de ayuda Aquí y aquí Porque estoy viendo que vienen los barriles, tío Y me están preocupando bastante Bastante me están preocupando Tengo por ahí alguna cosita Que me puede servir, ¿vale? Pero ahora mismo lo veo crudísimo Voy a tirar una de estas ahí, ¿vale? Vale, bien, bien, bien He hecho bien en usarlo O eso creo Aquí abajo sí que necesito más, ¿eh? A toda potencia voy aquí abajo ahora mismo Arriba también tengo que ponerlo a toda potencia Porque estoy viendo que nos van a comer, ¿eh? Ojito No podemos colocar más No podemos colocar más ahí Madre mía, tío Que nos van a comer, ¿eh? Y vamos por la segunda bandera Y ya nos van a comer Uh, 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 uh Uh, uh, chavales Uh, uh Vale, una de estas nos viene a generar ahora Uf, al límite, tío Al límite, al límite Al límite Tengo todos llenos, ¿eh? Tengo todos, casi todos llenos Los de lanzaguisantes pequeños Lo tengo casi todos llenos ahora mismo Así que imaginaos cómo estoy desaturado Porque no puedo hacer gran cosa ya Nada, hay que ir colocando por delante Dos pocas de dragón, chicos Y tampoco, ¿eh? Y tampoco Vale, cuidado con estos Voy a colocar por aquí Espera, bueno, todavía podemos aguantar un poco más, ¿eh? Todavía podemos seguir aguantando un poco más Vale Mmm... Vamos Uh, uh, al límite, al límite Al límite He visto por ahí sufrir un poquito a mi pocas de dragón No vamos a engañarlos He visto sufrir un montón Menos más que los pocas de dragón aguantan muy bien Pero en verdad yo los estoy viendo sufrir como si me hubieran mañana Vale, creo que voy a usar a estas Vamos Poca de dragón arriba Y, por supuesto, yo creo que ya hemos terminado, ¿eh? Tenemos por aquí un fragmento de estos Perfecto Me pregunto qué pasa si le doy un nutriente a uno de estos ¿Qué pasa? Ah, lanza uno gigante Hola, eso no lo sabía yo, ¿eh? Eso no lo sabía No, lanza más de uno, que es lo mejor, ¿eh? Bueno Primera fase del Festivus completada Vamos a abrir por aquí regalitos Y va a ser este Este Que viene, a esta no viene muy bien la hierba helada Y... este Mil monedas, bueno, no está mal No está mal, no está mal Tenemos ya la guisante, tenemos la hierba helada Y conseguimos continuar hoy Perfectísimo Sobrevive sin plantar y continuamos, tío Me gusta, me gusta haberlo conseguido, ¿eh? Veo un anuncio para repetir el evento de hoy Y ganar premios alucinantes No, gracias No, 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 no Vale, conseguimos ganar una Que no está nada mal No sé si podemos continuar O tenemos que esperar ya mañana Supongo que tenemos que esperar mañana Y me da rabia, pero bueno Vamos a continuar con el modo aventura Ahora sí que sí Con tranquilidad Ahora que lo hemos conseguido Hemos completado una fase del festivo Y no está nada mal Dice, produce al menos Tres mil soles Tres mil soles Vale, tenemos piratitas normales, ¿vale? Piratitas normales Que eso significa que, bueno Podemos tomarnos con tranquilidad E ir haciendo bien las cosas Vamos a hacer una nueva técnica Que va a ser la de colocar virasoles Lanzamazorcas Voy a intentar colocarlos todos Para que vayan muy lento, ¿vale? Con la lanza sabia Que me va a venir muy bien Y creo que tengo espacio para dos Vale, voy a intentar retenerlos con esto Y con el boca de dragón Si puede ser, ¿vale? Uff, uff, uff Una decisión difícil La de poner la lanza sabia Y usar el virasol aquí Pero quiero probar, ¿vale? Quiero probar No quiero quedarme corto de soles Quiero intentar ir doblando los soles Lo más rápido posible, ¿vale? Por eso he cogido la de virasoles La he escogido para Para poder acabar con ellos, tío Voy a colocar otra por aquí Y bueno, comenzamos Ya tengo 47.000 Al final conseguí 10.000 más Hace jugando tanto arena Que es lo que me hizo gracia, ¿vale? Que conseguí 10.000 más A lo tonto, a lo tonto A lo mejor la lanza sabia Como no hay tanto espacio Entre una cosa u otra No debería haberla escogido Ahora ya lo estoy pensando Pero bueno No pasa nada La tenemos ahí de relleno Claro que sí Colocamos una de estas aquí Con tener una fila de girasoles E ir duplicándolos luego Me vendrán de sobra Para todo, ¿eh? Tendré de sobra De momento voy a ir colocando por aquí Que parece que no Pero cuesta, tío Cuesta producir soles Vale, de momento ya tenemos Una fila completa Vámonos con tranquilidad Vámonos con tranquilidad Uff Espérate No, 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 no Pájaro Pájaro malo, tío Pájaro malo Pájaro chucho Madre mía, me la ha quitado Me la ha quitado Me la ha quitado Es que no me lo puedo creer Que me la haya quitado Vale, por lo menos tenemos Una virasol Vamos a pensar en positivo Nunca en negativo Es que el maldito Se ha llevado Se la ha llevado, tú Se la ha llevado Vale, pensemos que aquí Por lo menos podemos pararla Durante un rato Aquí lo tenemos jodido, ¿eh? Mantequillón 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 Vale Uff Le ha liado Le ha liado a pardísima Lo admito, ¿eh? Le ha liado a pardísima Pensaba que podríamos aguantar Pero veo que sí Veo que al final sí que podemos aguantar Un poquito más He tenido que usar el potenciador Y no quería usarlo ahí Pero bueno Vale Colocamos aquí nuez Un potenciador ¿Vale? Voy a sustituir la palita esta Por esta Vale Menos mal que recuperamos un poquito Sacamos la virasol Por aquí Boca de dragón Por ahí No tengo para comprar Todavía No me lo puedo creer Le acabo de liar Pardísima, ¿verdad? Vale Vamos, vamos Nuez, nuez, nuez Arriba nuez Perfecto Me llevo la palita por aquí Me llevo estos dos soles Y pongo otra virasol Que me vaya dando todo lo que se pueda y más Todo lo que se pueda y más Voy casi por la mitad del nivel Y también voy por casi la mitad de esto Así que Tendría que ir con un poquito más de cuidado Otra virasol por aquí Me viene bien Voy a aguantar un poquito de esto Voy a usar esto con las virasoles Que me suelen Tener un poquito más de soles Así está Muy bien Otro de estos Le vamos con tranquilidad ¿Vale? Voy por dos mil soles, chicos Y no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Y mirad, mirad Que lo tengo puesto todo Para que me dé Pero que no me va a dar tiempo Vale Me falta poquísimo, tío Me falta poquísimo Vamos, por favor No, ahora no me falléis Ahora no me falléis Voy a quitar los pocas de dragón ¿Sabéis? Voy a hacer una cosa Voy a poner lanzasabias Esa va a ser la técnica Poner lanzasabias Sí o sí Lanzasabias Que vayan más lento Si ya está Porque si no me van a ganar Sin poder llegar a los tres mil A ver, aguantamos un poco más Vale Llegamos al nivel Vale, ya sí que llegamos Ya sí que llegamos a los tres mil Uf Ha estado cerca Ha estado cerca de no llegar Cuidado que todavía no llegamos ¿Eh? Como si íbamos así Vale, ahora sí que tenemos los treinta mil O los tres mil soles Perfecto Uf Pensaba yo que no íbamos a llegar La verdad Pensaba yo que no íbamos a llegar Pero lo hemos conseguido Por suerte Lanzasabias está ahí Un poquito recluyendo al demás Pero bueno Vamos aquí al boca de dragón Que inflige daño a los tres Ahí está Y bueno chicos Ahora sí que sí Hemos terminado Pensaba yo que no Pero lo hemos conseguido Al final Se ha llevado la roquita Tío, que sucia Vale, vamos a esperar Que avancen un poquito más Maldito 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 seas Vamos a colocar por aquí Una de estas Que queme a todos Bien La pirasol nos ha ayudado bastante A subir de nivel rápido En cuanto que es A los soles Así que bien Perfectísimo Recuperamos Y tenemos Un nivel solo Nos falta para la tripitadora Tío Un nivel solo Vamos muy bien Vamos muy sobrados de tiempo Creo yo Y eso me alegra chicos Me alegra bastante Uff No podéis decir que no Habéis tenido festivus Habéis tenido por aquí Otra cosita más Y hemos terminado también Una misión de piñata Porque supongo que ahora Nos tocará piñata Superamos uno de los cinco niveles diarios Del modo aventura Que tenemos que hacer Así que Vamos genial Vamos fantásticamente bien Vamos al siguiente nivel Y bueno Ya estamos en el siguiente nivel Vamos a ver La marea es baja Y se acerca la oleada Agarrad los flotadores Nos mojaremos Oh Oh Tormenta Plantea tu defensa Destruida a los zombies Como me planteé mi defensa Explícate Como que me planteé mi defensa Van a venir todos A full No vale No 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 Vale Tenemos de todo Porque tenemos de todo por aquí Por lo que estoy viendo Así que Ahora si que hay que jugar mejor Vale Que otras veces No tenemos soles Solo podemos usar la defensa Tenemos mejoras Que reconocerlo Tenemos mejoras Y eso nos va a venir muy bien Está claro Vale Está claro que Todo esto Nos lo podemos llevar un poquito Los pocas de dragón También nos vendrán muy bien Esto también Lógicamente Esto también Por supuesto Y la verdad es que Creo que me va a hacer falta Esto de momento No sé si me darán más soles Vale Así que lo que vamos a hacer Va a ser esperar Mi defensa Ya sabéis cuál va a ser Va a ser Esperarlos a todos Con la lanza sabia Voy a usarla Tío Es que la lanza sabia Es muy útil Para los que vienen de frente Vale Voy a colocar De momento aquí 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 Y aquí Nueces Luego voy a colocar aquí Lanzamazorcas Por si vinieran volando Vale De estas creo que voy a colocar Una y otra aquí Boca de dragón A lo mejor me vendrían bien Tener otras atrás Pero bueno Lanzamazorcas también La verdad es que Por de boca de dragón No vendrá nada bien Nada mal aquí Mejor dicho ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uf Es que está la cosa complicada ¿Vale? Está un poquito complicada Creo que podríamos colocar Es que voy a reforzar mucho Unas líneas Y otras las voy a dejar Muy atrás Creo yo Eso va a ser lo malo Vale Vamos a poner plantas Pincho por aquí Vale Y vamos a ver Si tenemos suerte Y caen por lo menos Alguna que otra Voy a ponerle por si acaso Doble aquí ¿Vale? Para que aguante un poquito más Y a darle caña chicos Sabes lo que aguantamos Si caen soles Pues eso que nos llevamos Vale Ya ha caído el primero No sé si el lanzasabia Puede hacer algo Creo que los lanzasabia De aquí arriba no Me temo que no Y creo que le he ido por eso Ojito Que va a estar complicado Creo que el lanzasabia De los laterales La hemos liado O a lo mejor no Porque también hacen daño ahí Así que por esa parte Van bien Vale Cuidado Se han llevado nuestras nueces No me lo creo Tiramos un potenciador De estos Perfecto Se han llevado mis nueces Increíble Vale Hemos aprendido un poquito De la decisión De que el pájaro No hay que tenerlo nunca Ahí Pero nunca Nunca Vale Estamos a puntísimo De llegar a la primera parte De defensa Vamos a ver congelar Un poquito por ahí Porque creo que nos va a hacer Un poquito de falta ¿Vale? Y lo vimos en serio Creo que nos va a hacer falta ¿Eh? Tendríamos que haber reforzado Con dos mazorcas En vez de los lanzasabias Ahí en este lado ¿Vale? En estos lados sí que sí Aunque es una buena defensa Tener los lanzasabias Aquí en medio No te digo yo que no Pero aquí en los lados La verdad es que La hemos leado partísima Cuidado que vienen ya La última oleada ¿Eh? Vamos a hacer una de estas Vamos a hacer una de estas Vale, cuidadito Nos queda un último potenciador ¿Vale? Que creo que va a ser Para el dragón del medio ¿Vale? Para el poca dragón del medio Y acabamos con él Vale, vamos a esperar Que se acerquen un poquito más Y ahora creo que es cuando Podemos lanzarlo Con tranquilidad Calcinados todos Y pasamos el día 14 De mares piratas Chicos Y tenemos la tripitadora Con nosotros Una planta un poquito cara Pero que ataca en tres lados Así que Nos viene muy bien ¿Vale? Ataca en tres líneas Pero por supuesto Que está muy bien Igual que el poca dragón El poca dragón Lo malo es que no tiene Tanta distancia Como la tripitadora Pero sí que es verdad Que hace bastante daño Dispara guisantes En tres líneas Y eso es lo bueno De esta planta Perfectísimo Bueno, siguiente nivel Y dice No dejes que los zombies Pisen las flores ¿Vale? No tenemos que dejar Que los zombies Pisen las flores Porque ahora es cuando Viene lo bueno Uf, 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 uf ¿Cómo vamos a hacer Para que no pisen los zombies Las flores? Buena, buena, buena Cosita Buena pregunta Sacamos por aquí Esto y esto Seguramente Y esto Estas son tres básicas Que sí o sí Necesitamos tener A bordo nuestro El siguiente El poca dragón Por supuesto también Seguramente La tripitadora Me van a pedir mejorarla Bueno, me van a pedir No, la voy a necesitar Así que la voy a mejorar Mejor dicho ¿Vale? Recarga Dureza Y todo eso Tarda menos Perfecto Y me falta un espacio Que creo que va a ser Para esta joven de aquí La Bonchoic Que me viene muy bien La verdad Me viene siempre genial Para esto Así que Vamos a ello ¿Vale? En el día de hoy Vamos a ir Ya poniendo por aquí Vamos a curarnos de pacto Y vamos a coger Nuestra querida girasol A ver si tenemos suerte Tío Está saliendo muy bien El vídeo de hoy Porque no estoy perdiendo Ninguna Muy fuerte Si hay veces Que lo he visto Un poquito dudoso Lo que fuéramos A ganar O no Pero bueno Por una parte Está muy bien ¿Vale? Porque lo hemos conseguido Por otra Ya veremos Pero por una parte Está muy bien conseguido No vienen más por ahí No hay problema Tenemos por aquí Lanzamazorcas Que con sus mantequillas Siempre ayudan un montonazo Tío Me encanta esta planta Por eso Pues lanzamazorcas Bueno Poner lanzamazorcas No Porque lanza una mantequilla Y los aturde Los deja como atontados Y me hace mucha gracia El sonidito Cuando les da Vale A lo mejor me he precipitado Un poco con eso Me he precipitado Pero bueno No pasa nada Me pongo loco por aquí Con esto Con un poquito de dragón Que eso puede echar Una buena mano A ver si tenemos suerte Si hagamos por ahí Alguna nuez Alguna florecita más Ojo A ver si podemos poner nuez Ahí está nuez A ver A ver Tenemos un poquito De lío ahora mismo Si ya tenéis que paralizarlo Con esto Voy a poner por aquí La buen choic Y que le pegue Porque si no Me van a comer por los lados Vale Necesito otra buen choic Aquí Si o si Vale Bien Colocamos por aquí Que no tengo La buen choic Se puede ir apañando Poco a poco ahí Por lo menos Con ellos Uff Es que va a estar complicado Va a estar complicado Esto de ganar Colocamos por aquí Otro lanzamiento A azorcas O lanzamantequillas Tío es que El lanzamazorcas Pero me hace gracia Vale Decirle lanzamazorcas Vale Por aquí otra boca de dragón Vamos complementando Un poquito más la defensa Que yo creo que más o menos Podemos seguir aguantándolo bien No llevamos mal de todo Y seguimos colocando Voy a intentar Completar mi defensa Con una Con una nuez por ahí Por si viene algún piratita Ojo piratita Ahí No me lo puedo creer Que tengamos un piratita ahí Vamos piratita No puede Ahí está el piratita No podió con nosotros Ojo, ojo No me parece justo No me parece nada justo Voy a tener que usar el potenciador Porque no me he esperado yo eso De que fuera a explotar La verdad Vale Me ha pillado un poquito en bragas Me ha pillado un poquito en bragas Eso Así que mucho cuidado Voy a tener que poner una fila De bonchoic Por si acaso Por aquí Por en medio Vale Vamos a ver Esto está todo muy tranquilo Como todos muy quietos Y tal Voy a poner ahora Las tripitadoras Aquí en medio Aunque no las he usado mucho Pero las voy a poner aquí en medio Para ir cubriendo un poquito De nivel O de zona Entre comillas Aunque ya estamos Al final de partida Y así no importa mucho Pero yo sé Que las tripitadoras Tienen que verlas en acción Así que vamos a ello Voy a usar un nutriente por aquí Ya, la tripitadora lista Lo digo muy en serio Me están dando manera de hacer así Con un boca de dragón Y quemarlos a todos Porque se ven mucho más rentables Entre otras cosas Vale, vamos Tripitadora por aquí también Ah, perfectísimo ¿Qué pasa si tiro esto? Hará una Ah, vale ¿Qué hace eso? Ok Pues no sé si me sale rentable ¿Vale? No sé si me sale rentable Usar los nutrientes con ellos Pero bueno Vamos a darle un mantequillón A él Directamente Y ya está, chicos Ganamos nivel Día 15 Otro nivelito Saldado por nuestra cuenta Nos siguen subiendo por ahí Más moneditas Aunque hemos gastado Mil monedas Hemos superado otro nivel Por suerte esta vez Aparte del del Festibus Y vamos a continuar No sé si ahora nos toca Desbloquear a la Pincho Roca Ah, bueno, sí A la Pincho Roca La que opuesta a la otra Vale, como es la Pincho Yero Más que versión Roca Ok Todo tiene sentido Vale, nuevo nivel Nueva suerte Que creo que vamos a tener A ver si nos toca un nivel difícil Espero que no sea difícil Y parece que va a ser difícil Recuerda Protege a esas plantas No dejes que arrojen A los frijoles por la borda Pero si está en medio ¿Cómo la van a arrojar por la borda? Vale, tenemos que proteger a esas plantas Si o si están en peligro Chicos El viaje de Fran A los mares piratas Se nos viene la cosita Ya sabemos que vamos a necesitar Si o si esto Esto Unas Pincho por aquí Uno Poca de dragón Nos vendrían mal Pero la poncho Y me las tengo a llevar Si o si también Y este va a ser mi equipo Vale, un equipo sencillito Fácil Y para toda la familia Dentro de KB Vamos a intentar Que no se coman A estos pequeñajos Porque se los van a comer Lo estoy viendo venir Que se los van a comer Y eso me preocupa bastante Porque si se los comen Perdemos Hay que defenderlos A toda costa ¿Vale? El resto da lo mismo Todo da lo mismo Solo hay que defender A esos dos Así que en cuanto pueda Voy a colocarles por aquí Un par de nueces Que lo sepan Vale Ya nos vienen también por arriba A ver si cargamos Algún solecito más ya Perfectísimo Ojo que llega Ojo que llega Ojo que llega A comérselo Vale, no ha llegado El milagrito Coloco ya por aquí Una de estas Por si acaso Vale, no quiero verlos Cerca ni un momento Vamos a colocar Por aquí también más Y ojito Que nos vienen Nos vienen Nos vienen Nos vienen Nos asaltan No sé que acaba De pasar ahí Pero bueno Poncho que ahí Perfectísimo Necesitamos Pincho hierro aquí Oh, oh Papá Estamos un poquito apurados Ahora mismo Si que estamos Un poquito apurados Necesito una Bonchoic ya Una Bonchoic ya Por ahí 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 Una de estas también por ahí No puedo, eh No me da tiempo Tú, no me da tiempo No me da tiempo Espérate que si me da Si que 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 me da ¿Por aquí o qué? Vale Bonchoic por ahí Perfecto Por esa defensa De ahí Estamos muy mal, eh Lo estoy haciendo fatal En estos últimos niveles La verdad es que La estoy cagando muchísimo Es más Ni siquiera tengo Para seguir continuando Defendiendo A estas plantitas Vale Vamos a ver Vamos a ver Tira de hielo 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 Uf, 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 uf Paramos por ahí ¿Tiramos una de estas o qué? Uy Menos más que están Estas cosas Que si no Vale Creo que la última Uf Lo mal que lo paso En estos niveles No me gustan estos niveles Porque me obligan a usar Si o si Algo de 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 dinero Porque si no No puedo Tío, no puedo Se vienen muy encima Para defenderlas A lo mejor un par de nueces Al principio Habría estado muchísimo mejor Pero es que tienes que jugar Muy adelante ¿Vale? Por lo menos nos toca Pirañita Digo pirañita Pitañita Piñatita Iba a decir pirañita También o pitatita Vale Da igual Conseguimos la piñata De los zombies Y vamos a ver Que no dan 100 moneditas La verdad Bastante poco 4 Que no está nada mal Para subirla a nivel 3 Madre mía Tío, para subirla a nivel 3 Necesito un montonazo Vale Ostras, tío Y para subir al coco Que no ha ido a nivel 3 También me falta un montonazo Pero bueno, chicos Completamos otro nivel más Creo que este era el cuarto Vamos a ver si pasamos al quinto A ver Que nos encontramos Y ya estamos aquí En el quinto nivel Objetivos del día 17 Derrota a 20 zombies En 30 segundos 20 zombies en 30 segundos, tío Parece un vídeo Esto de YouTube raros ¿Vale? Pero no No es un vídeo de YouTube raro De momento De momento De momento, vale ¿Qué necesitamos por aquí? Hay que pensarlo bastante bien Lógicamente vamos a decir La pichoyerba Testas Y Lanzadisantes Creo que yo Esta vez me la voy a jugar Con lanzadisantes Creo que vamos a tener suerte Con ellos Debería haber usado Algún potenciador Porque tengo un montonazo De potenciadores allí Y esto que es No sé qué es lo que tengo que hacer La verdad Esto aquí no me acuerdo Que era No lo he leído al final Al principio Chicos Así que Está jodida la cosa Está muy jodida la cosa Vamos para acá Colocamos esto Me la estoy jugando muchísimo Siempre al poner Una tercera girasol Tan rápido Pero bueno Es por eso Por lo que a veces La lío muchísimo O la verdad A veces me sale muy rentable Vale Vamos a ir colocando Así que sea así random Sin pensarlo demasiado Nueces por ahí Que nos vendrán muy bien Vamos a aguantarlas A ver si hay suerte Y se hagan rápidos Jodoles Porque necesito abajo Un poquito de ayuda Que yo creo Un lanzadisante Puede suplir Esa ayuda Vale Tenemos ya para una nueva nuez Colocamos nuez Por ahí mismo Otra girasol aquí También nos viene muy bien Vale Bien Por ahí perfecto Por ahí ningún problemita Sacamos por aquí Una de estas Vamos a usar un nutriente De manera inteligente Vamos a sacar soles Ahora mismo Que es lo que nos conviene Más ahora mismo En total Y a ver si podemos Poner más Más personajes Que puedan defender Un poquito mejor A ver La nuez esta vez Se la iba a poner delante Pero creo que esta vez Nos va a hacer más falta ahí Viene mucha peña Por ahí Así que mejor Tienen la Uf 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 No 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 Si te ocurra Y si te ocurra Y si te ocurra No Vale Vamos a colocar Un estos aquí No me lo puedo creer Que no tenga Ninguna nuez Todavía tú No tengo nuez No tengo nuez Porque lo está parando En la mazorca Y si no Ahora mismo Estaría jodidísimo Vale Cubrimos Toda esta estancia Con este mismo Así que aguantará bien El boca de dragón Este que acabo de poner Aquí arriba Y más o menos Podremos sobrevivir Más o menos Porque no estoy seguro De que podamos sobrevivir Del todo No sé por qué Se caen al agua Si es por alguna razón O algo Por la mantequilla La verdad es que Eso me gustaría saberlo Exactamente Por qué se caen al agua Los zombies Vale Por ahí Cuidado que voy a necesitar Un poquito de ayuda A lo mejor Vale Bien Oh Oh Papá Se están comiendo Mis cositas Se están comiendo Mis cositas Por lo menos Por ahí arriba Voy a lanzar un poco De dragón Un ataquito Ahí está Los quema todos Perfecto De zombies Creo que he matado Todos los que tenía que matar Por suerte Boca de dragón Uy No sé Se ha caído otra vez Se vuelve a caer Qué raro Me hace mucha gracia Porque se caen al agua Y yo diciendo Es que no calcularán bien O es que el juego Lo hace apuesta Para echarme una pequeña mano Vale De momento bien Soles por aquí Esto por acá A lo mejor Podríamos cubrir Un poquito más Con lanzadizantes Por alguna otra Y otra parte Pero bueno No me preocupa De momento Vamos muy bien Vale chicos Vamos muy bien Para superar El quinto nivel Del modo historia De hoy Cuidado Se llevan mis cositas Se la llevan No se la llevan Se la llevaron Me la han robado Me la han robado Se han llevado Mi nuez Vale Llega la última Gran horda De zombies Que no me preocupa Pero sí hay que ir Con cuidadito Madre mía Cuanto cañón Acaban de poner Ahí Cuanto cañón No sabéis Cuanto cañón Han puesto Vale bien Aguantamos Aguantamos O que Ahí está Bien Ay Le doy sin querer Al nutriente Se ve No pasa nada Igualmente ya está Esto ganado Voy poniendo por aquí Más Y más No pasa nada Crack Ahí está Mi ataque Perfecto Defendemos al Colegita Al boca de dragón Colegita Vamos a cargarnos A ese rápido Perfecto Bien Solo nos queda uno Y desarmado Otro nivel Que ganamos épicamente Bastante bien Moneditas para nosotros Cuarenta y tres mil Chum 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 Bien Bien Recoge paquetes de semillas Tengo por ahí una misión Que voy poco a poco haciendo La verdad es que me cuesta muchísimo Conseguir paquetes de semillas No sé por qué Terminamos misión Y por mi genial ¿Vale? Porque quería hacer unos cuantos niveles Llevamos como unos seis niveles Más o menos Y nos falta un nivel para Pinchorroca ¿Vale? Nos falta un nivel solo para Pinchorroca Que eso Ya lo dejaremos para Mañana Con tranquilidad Vamos a reclamar lo que tenemos hoy Que esto nos viene muy bien Para comprarnos Al lanzalizante de fuego Vamos a reclamar por aquí también La piñetita Del nivel de los zombies Ahí está Vamos a ver cuántas monedas Nos salen 500 monedas Que no está mal ¿Vale? Tres Para ir subiendo Es que nos va a costar muchísimo Subir las plantas de nivel No quiere decir nada Pero nos va a costar un montonazo Recogemos Y... ¡Ay! Solo una, tío Solo una Y creo que de eventos Todavía no tenemos nada Así que lo iremos dejando Por aquí de momento No está mal, ¿vale? No está nada mal Vamos a salir al mapa Y vamos a intentar plantar Los nuevos gajos que hemos conseguido ¿Vale? Los nuevos protes Quiero decir Vale, mirad Hemos llegado hasta aquí Hemos llegado hasta el nivel 18 18 Que no está nada mal Y son nada que 25 niveles O sea, que nos queda poquito Próximamente Seguramente Nos queda Un, dos, tres, cuatro Cinco Más o menos Terminamos por aquí Y en dos episodios Terminamos con los piratas En dos episodios Y tenemos la mejora De un espacio más Que me tapará aquí arriba Lo taparé un poquito Pero la tendremos ¿Vale? Por eso, perfecto No os preocupéis Genial, chicos Dejar un grandísimo like La verdad es que lo agradezco Un montonazo, ¿vale? Vamos colocando por aquí Voy a pillar las mejoras Porque tengo que reclamar mejoras Y a ver cómo lo hago, tío Tengo que intentar Usar las mejoras Todo el tiempo que pueda, ¿vale? Porque si no Las voy a dejar ahí abandonadas Y nunca las voy a usar De momento creo que lo voy a usar Con esta Que tarda muchísimo más Así que le quite más tiempo Aunque sea en 45 minutos Ya son bastante tiempo Así que por eso, perfecto Y de verdad, chicos Espero que os estéis gustando Mi manera de jugar Plank vs. Zombie 2 Que estéis disfrutando De los vídeos Ya sabéis Un comentario, un like Se agradece un montonazo Gracias de verdad, chicos Por ver el vídeo Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!